En las repúblicas democráticas, la soberanía reside indelegablemente en el pueblo. Es el pueblo la fuente del poder constituyente y de él emana el derecho constituyente y de la soberanía. Para garantizar eso, se hacen las constituciones. Lo contrario es regresar al absolutismo. Pueblo de Venezuela, infórmate sobre la reforma. Aprende lo que es una constitución y su importancia. Defiende los derechos, tus derechos, y no dejes que te quiten poder de manera fraudulenta. La Asamblea Nacional, al participar en esto, las autoridades del Consejo Nacional Electoral, al avalar esto como legal y legítimo para un proceso de elección, y algunos magistrados del Tribunal Supremo, al colaborar con ello por omisión y malas decisiones, se ganarán un papel protagónico circunstancial, cuyo daño causado Dios y la historia les cobrarán más tarde. Alerto a la nación, al pueblo venezolano, para defender nuestra constitución, y les llamo a no ser indiferentes ante este asunto tan grave que cambiará la vida de todos los que habitamos en este país. A las autoridades e instituciones competentes a no ser cómplices de este ilícito, para rechazar esta pretensión de reforma que materializa un fraude constituyente en curso. Solo así podremos salvar a la patria de las nefastas consecuencias que en todo orden padeceremos todos los venezolanos y venezolanas si se consuma este golpe de Estado. Que Yahvé, Elohim de los ejércitos, bendiga y guarde por siempre a nuestra amada patria Venezuela. Gracias.